Si tenemos que pelear con propio Dominicano, que traiciona a la patria dominicana, con ellos vamos a pelear, porque no vamos a estar traidores de la patria dominicana. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Levantaje de esto. Sonido de eso. Bienvenidos a Abetez en la Gry�TONX22. Gracias. Se robaron una estatua de uno de los tres patricios de la patria. Miren, dejaron el hueco ahí. Wow. Esto es lo último. No tenemos miedo. Dominicano, no somos el Tí. Somos dominicanos. No somos el Tí. Somos dominicanos. No somos el Tí. Somos dominicanos. No somos el Tí. Somos dominicanos.